Música Pues muy buenas tardes, días o noches, pues miren, yo me acabo de levantar, han de creer que sonaron las campanas de catedral y pues me levanté pa' atenderlos a ustedes, han de creer que todos los sábados los voy a esperar aquí en el Teatro Calderón, a las 3 de la tarde, a las Merititas 3, pero ¿saben qué? Pues traigan también a los chiquillos, a toda la familia, pa' hacer juntos el recorrido por las entrañas del Teatro Calderón, han de creer que el Teatro Calderón está rete bonito y hay mucha gente que no lo conoce de los adentros, pues miren, abajamos hasta los sótanos y subimos hasta las gallolas, allá donde cantan los gallos han de creer, vengan, aquí los esperamos, ya saben, todos los sábados a las Merititas 3. ¡Suscríbete al canal!